Nacido en Monte Grande en junio de 1957, el 24 de junio. Así que quienes lo vean, el 24 le dicen feliz cumpleaños de mi parte, si es él. Para los amigos El Gordo, para nosotros Luis Salinas, una de las guitarras más atractivas, más interesantes de la Argentina y que va a estar durante todo el mes de junio presentándose viernes y sábados en el Centro Cultural Torcuato Tazo. Y como suele ser en el caso de Luis, siempre un tipo original, va a estar cada noche haciendo una presentación diferente. ¿Qué va a hacer cada noche? Cada noche le va a dedicar su presentación a un disco de su larga carrera. Así habrá una noche dedicada a muchas cosas, otra a Iba, a Salinas, a Sin Tiempo, a Rosarios, a Amigos en España, algunos de los discos de este gran guitarrista que hace dos años se dio el gusto también de hacer una trilogía, Música Argentina, con una composición de los temas que a él más le agradan de todo lo que tiene que ver con nuestra música, uno dedicado al folclore, otro a la música ciudadana y otro a lo que tiene que ver con el tango. Así que para quienes quieran disfrutar de este hombre que cuando se sienta con la guitarra sobre los escenarios pueden durar dos horas, tres horas, nadie sabe cuánto dura porque disfruta tanto o más que los espectadores. Quien ha tocado con gente de la talla de B.B. King, de Hermeto Pascual, de Horacio Salgan, Jaime Torres, usted ponga el nombre que quiera de los músicos que en este momento se encuentran en su auge. Bueno, ellos han acompañado seguramente a Luisa Linas. Durante todo el mes de junio, viernes y sábados en el Centro Cultural Torcuato Tazo. ¡Gracias!